Muy buenas a todos y bienvenidos. Al parecer el Samsung Galaxy Note 8 no sería el primer dispositivo de esta marca en implementar una doble cámara trasera. Se ha filtrado en Weibo, la red social china, una imagen del que es un Samsung Galaxy C. Esta familia de terminales, de pantallas muy grandes y de potencia bastante aceptable, se vende sobre todo en Oriente y es allí donde experimenta Samsung, por ejemplo, con mucha memoria RAM. De hecho hay algunos modelos del Galaxy C que tienen más RAM que el Galaxy S8. O sea que no sería del todo descabellado ver una cámara doble en el nuevo Galaxy C. Esta imagen, como decimos, muestra esta doble configuración en vertical y también las líneas de las antenas visibles. Tiene una estética un poquito más clásica que lo que hemos visto últimamente en Samsung en Occidente. Normalmente los aspectos más llamativos pues los implementa en el Galaxy S y en el Galaxy Note. Pero quizás Samsung esté intentando ir sobre seguro con el Galaxy Note 8 y experimenta antes. Por si hay algún problema, pues tampoco afecte otra vez al Galaxy Note, que ya sería entonces casi que seguro la muerte de la familia. No obstante, son rumores, son filtraciones. Hay que cogerlas con cuidado, aunque los próximos meses veremos qué tenían de cierta. Más en el vertical.